Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Aunque, ¿por qué tanta felicidad? Miri. Así es, porque alguien se ha dedicado a no estar subiendo la actualización, ¿verdad, Niquilis? ¿Hasta cuándo, Niquilis? Lo único que me queda de verano es esta flor. A ver a qué hora, Niquilis, a ver a qué hora me estás obligando a hacer algo que hace mucho tiempo no hacían, Niquilis. Así es, como lo escuchaste. Y es que no puede ser, Niquilis. Ya estamos a 5 de octubre, Niquilis. A ver a qué hora, Niquilis, a ver a qué hora. Bueno, pero el año pasado actualizó el 18. Ah, todavía falta. Pero aún así me has obligado a hacer algo que yo no había querido hacer, Niquilis. Pero quiero que sepas que tú tienes la culpa de esto, ¿ok? Así es. Porque ahora tengo la excusa perfecta para volver. A ver a Niquilis, ven. A ver, Niquilis, ven. Tú no, Niquilis, tú nunca me das morir ni nada. Adiós, Niquilis, me voy. Conozco un lugar en el cual ya actualizaron a Halloween. Vengan conmigo, quédate. Vengan conmigo, vengan conmigo. Vámonos. ¿Por qué somos tantos? ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer. No puede ser posible. ¿Acaso estoy soñando? No me lo puedo creer. Mira, está en la... ¿Qué te pasó, Niquilis, Peck? ¿Qué te pasó? No puede ser. No nos pudimos ver para despedirnos, Niquilis, Peck. Y ahora regreso y te veo así, Niquilis. ¡No! Oiga, no puede ser. No puede ser. ¡Qué genial! Pero no me lo puedo creer. ¿Cómo hay otros juegos que no son MM2 que ya actualizaron y MM2 nuevo? Eso es lo que te gana, Niquilis. No puede ser. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos tan bonitos! ¡Pasamos! Ya quiero que actualice Niquilis. Ya quiero que actualice Niquilis. Pero ayuda, ¿cómo está Niquilis, Peck? Hace mucho no te veía. ¿Es porque te limitaron? ¿Verdad, Niquilis, Peck? Yo lo sé todo. ¡Qué un Niquilis, Peck! ¡Ah, no puede ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero es que el sentimiento no es el mismo, sino ese MM2 real. ¡Ya que se apúe! ¡Ya apúrate, Niquilis! ¡Ya apúrate! Estoy lista para Halloween. Y quitarme esta flor de aquí. Así que comencemos con la actualización de MM2. ¡Ah! Y aquí me toca hacer morder. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! ¡No puede ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oigan, ¿es cierto? ¿Aquí me puedo esconder? ¡Hola! ¡No! ¡No me quiero esconder! Unos minutos más tarde... ¿Presiste? ¡No! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡No! ¡Tenía que ser camper! ¡Ok, voy, 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 voy! ¡Sí, sí! ¡Le siento genial! ¡Sí, querú, querú! ¡Ven acá! ¡Sí, querú, 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 querú! ¿Será esta una señal de que puedo tener éxito en esta calización? ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh my God! A ver... ¡Increíble! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es el ratoncito? ¡Ay, no puede ser! ¿Creo que es el ratoncito? Creo que es el ratoncito, no puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, es el...! ¡Ay! ¡No puede ser a él! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me dio mucho miedo! ¡Lo logramos! Definitivamente, esta es una señal. ¡Hola! ¡Adiós! Vi una niña aquí. ¡Ah! ¿La niña? ¡Que no vi una niña aquí! ¡Venga, la que! ¡No puede ser! ¡Definitivamente! ¡Venga, me quiere! ¡Venga, a ver! ¿Qué me falta? ¡Oh! ¡Venga! ¡No puede ser! ¿Cómo que? ¡Ya iba a ser spam jumper! ver. Bueno, no lo vi venir, ¿ok? Volvió la ruleta. Te extrañé mucho, ruleta, te extrañé mucho. ¡Genial! Hola, Nicky Respect 2. ¿Por qué todos otra vez tienen skin pros? A ver. ¡No me la estoy! ¡No me la puedo! ¡Este mapa! ¡Este mapa está de todos los MM2 de Halloween activos! ¿Qué recuerdos, eh? ¿Qué recuerdos? ¡Ay, no! Aquí estaban todos. No puede ser. Ese niño está muy quieto. ¡No! No puede ser. Tenía que ser yo. ¡Ay, quiero! ¡Adiós, no quiero! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡No! ¡Se viene para acá! ¡Adiós, no! Ok, voy a aprovechar para enseñarles escondites secretos. ¡Venga, vengan conmigo! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Ganamos! Oigan, eso fue... Eso fue muy rápido. ¡Genial! ¡No se ve este mapa! ¡Genial, genial! Ok, a ver. Eh, 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 busquemos, busquemos escondites, busquemos escondites. Eh, creo que hay que hay uno. ¡Sí, sí, 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 hay que hay uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, ay! Pensé que era ella. Ven acá. Voy a ver uno. ¡Increíble! Algunos centímetros más tarde. ¡No puede ser! ¡Son timers! ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¿Qué hace? ¡Ve, por él, por él! ¡No puede ser! ¡Va a venir para acá, eh! ¡Va a venir para acá y no le va a dar! ¡Ve, por él, por favor! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡360, 360, 360, 360, 360! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay! ¡Ya no me pude dar! ¡Uy! Tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Este mapa! ¡No lo he visto después de mucho tiempo, por favor! ¡Qué gusto que ese! ¡Levántate, Viri! ¡Corre! ¡Ay, cómo extraño este mapa! ¡No puede ser! ¡Era el mejor! Me acuerdo, hubieran quitado la estación de policía, ¿no? ¡Este! ¡Ese está horrible! Ok, escóndese, Viri, escóndese. ¡Están pasando muchas cosas afuera! ¡Ah! ¡No puede ser esa lagun! ¡Mi! ¡Oh, me llama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡La ganaron! ¡No puede ser! ¡Oh, voy, voy, voy! Ok, a ver, voy. ¿Me deja ir? ¿Ah, sí? ¡Genial! ¡Oiga, pero es que eres seguidora! ¡No puedo hacer eso! ¡Aparte me dio lagun! ¡No puedo, no puedo! ¡Pero van a decir que soy Timber! ¡No sé qué hacer! ¡¿Qué hago?! ¡No puede ser! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Es que es seguidora! ¡Pero me dio lagun! ¡Pero! ¡Pero este! ¡No! ¡Ah! ¡Pero me van a decir Timber! ¡Entonces hemos dicho así! Ok, a ver, dejaré que elimine a todos y ya después le doy, ¿no? ¡Lo siento! ¡TTQM! ¡TTQM! ¡Me duele mucho hacer esto! ¡I hate campers y Timbers! ¡Por dos, por dos! Oigan, ¿pero qué eran las dos si hicimos eso hace rato? ¡Pero! ¡Dale a tu cuerpo de guía macadera! ¡Que tu cuerpo es para darle una cosa buena! ¡Ese es el mapa que debieron haber eliminado! ¡No ese! ¡Ven! ¿Eh? ¿Por qué? ¡A ver! ¡Voy! ¡Mirá de dar lagun! ¡No tengo lagun! ¡Ay! ¡Creo que ese es el borde! ¡No tengo lagun! ¡No perdón! ¡Ah, tú me la robaste! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Dámela! 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 ¡Ven, niño! Oigan, me estresé mucho. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Qué coraje! ¡Nad más apareció el niño! ¡Ay, no! ¡No puede ser hasta que los seguidores no se cubren el juego a todos! ¡Ay, este mapa! ¡Qué bonito! Oigan, pero eso va a hacer que mis seguidores no quieran hacerme nada. 12 segundos después. Bueno, creo que no. ¡Ah! ¡Me tocó ser! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ay, quiero hacer el oro! ¡Se quedó muy chido! ¡No es el, no es el, no es el! ¡Ok, ok, ok! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Escódense! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguidores! ¡Hay que quedarnos aquí! ¡No puede ser! ¡Vamos a estar eliminando a todos! ¡Ok, esperen! ¡Escuché algo por allá! Voy a tener que... ¡Ay, no es cierto! ¡No quepo! ¡Ahí está! 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 ¡Vamos a ver dónde puede estar el molde! ¡Estoy lista! ¡Estoy preparada! ¡Quien venga para acá es el molde! Voy a hacer como que me voy para allá ¡Mírenlo! ¡Keruk! ¡Keruk! ¡No puede ser! ¡Le tengo que dar al Timer! ¡Le tengo que dar al Timer! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vente! ¡No puede ser! ¡Es que me están tapando! ¡Hace para acá! Aarjure! ¡Betraying Timers! ¡Sí! ¡Hicimos un venciendo Timers! ¡Qué bueno, que bueno! ¡No! ¡No decía que nooks! Pero lo decimos ¡Qué nooks! ¡Tiene mi playerita de mí! No puede ser, no cabe duda Que son los mejores Recuerden, camisa de Vinny A solo dos bobos ¡Me tocó un Edip! Oigan, me han estado tocando puras cosas Bueno, bueno Sí, más o menos Vamos a quedarnos aquí arriba Es lo que sabemos quién es el mejor Ser esa niña de ahí ¿O el niño? A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quién es? ¡Soy la serie! ¡Y si ya! ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Es que es seguidora No sé qué hacer Está segura Está segura Vamos a ver si toma la decisión correcta Bueno Está bien ¡Ay! Ayuda Me tocó ser mujer No siento mucho Ay, es que el problema es que este mapa es enorme Ven acá, Timer, no puede ser Ven acá ¿Me vio? No sé si me vio, eh No sé si me vio, no sé si me vio Ven acá No tiene escapatoria No, ¿cómo eso no le dio? ¿Qué me están contando? Adiós, Nook No puede ser, ¿quién me falta? Y se fue Mira qué Mira qué No puede ser Lo logramos Ay Menos Tengo mucho miedo Por derecha afuera Creo que no está, eh A ver Allí está el amor Voy, voy, voy Lo logramos Eso Te voy a extrañar mucho En el killis fake Porque seguramente después de esto Otra vez serás eliminado En el killis fake Pero muchas gracias Gracias a ti Pude recordar lo que era Estar en Halloween En el m2 Nos vemos En el killis fake Nos vemos Dejame salir Ya que se acolí Se me me dos Apúrate 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 Apúrate